¿Qué es la primera semana del mes de mayo? El plan de desarrollo es la principal herramienta de planificación de nuestro gobierno, pero hay proyectos que se pueden ir adelantando. Y son todos aquellos proyectos que se van a financiar con los recursos de regalías directas con las que cuenta el departamento. Por eso, paralelamente, anuncié cada uno de los proyectos que ya hemos priorizado para los siete municipios, que van a ser financiados este primer año de gobierno. Y que no necesitaríamos, digamos, estrictamente la aprobación del plan de desarrollo, pero que, por supuesto, van a quedar consignados como metas en el plan de desarrollo. Y lo que hemos hecho es adelantar el proceso de formulación y de viabilización para que, una vez que esté aprobado el plan de desarrollo, inmediatamente articular el cumplimiento de esas metas con la ejecución de cada uno de estos proyectos. Y que este año podamos dar los primeros resultados en materia de inversión y de ejecución, que es lo que el pueblo araucano está esperando y que hemos concertado a través del proceso de participación y el proceso de elaboración de nuestro plan de desarrollo. Esperamos, entonces, tener aprobado nuestro plan de desarrollo en los primeros 20 días del mes de mayo. Para de esa manera, entonces, nosotros podrá adelantar también acciones que son propias desde la Asamblea Departamental y que ya tienen que ver con otras fuentes de financiación a través de un trabajo juicioso en el cual estamos recuperando un superávit de diferentes vigencias que nos va a permitir atender las prioridades de los demás sectores sociales que también exigen inversión social.